Una plegaria levanto al cielo con mucho anhelo y es para ti Querido viejo eres consuelo para tus hijos en su vivir Amor sin quejas, dolor sin llanto has dado todo con tanto amor Dios te bendiga padre querido y que te des siempre lo mejor Muchos caminos tienes andados, tienes cansado de caminar Con mi plegaria le pido al cielo que te conserve una eternidad Muchos caminos tienes andados, tienes cansado de caminar Con mi plegaria le pido al cielo que te conserve una eternidad Una eternidad Son inconfundibles Junto a mi madre y todos tus hijos, hoy te queremos felicitar Hoy en tu día que es día del padre con alegría y felicidad Muchos caminos tienes andados, tienes cansado de caminar Con mi plegaria le pido al cielo que te conserve una eternidad Muchos caminos Muchos caminos tienes andados, tienes cansado de caminar Con mi plegaria le pido al cielo que te conserve una eternidad Muchos caminos Muchos caminos tienes andados, tienes cansado de caminar Con mi plegaria le pido al cielo que te conserve una eternidad Muchos caminos Muchos caminos Muchos caminos Gracias por ver el video.